Sí señores, muy buenas tardes, bienvenidos, allí de fondo, impresionante escenario, bueno, aquí juegan dos enormes equipos, casi con toda su figura, pero hoy están los mejores protagonistas que pueden mostrar en el terreno de juego aptos para este partido, señoras y señores, aquí con Diego Latorre, para el partido, para el partido, y hasta el momento te diría del año. ¿Cómo te va, Diego? Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un placer, estamos enfrente de un partido determinante, diría que en la construcción de su proyecto, porque el proyecto está atado a lo que pueda pasar hoy. Llega a los cines Deadpool y Wolverine de Marvel Studios, este dúo se une para romper las reglas del multiverso y por fin acabar juntos, el 5 de julio solo en cines. Los it nos. Y bien amigos, ruidosos, en un estadio donde todo retumba. No. Y bien amigos, ruidosos. Y bien amigos, ruidosos, 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 ruidosos. aufé, ruidosos, 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 ruidosos. Service Mount comprendre department y dovrabás paraiska temapá luz, de nuevo espacio para que sea el carácter es este dès que al final de GuerraONS Polunun快oura. Empaté a los bromeos de ver a las reglas del San, dos unos chines. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viera! ¡Inciso! ¡Callens! ¡Perú! Sigue sin encontrar el camino del triunfo y ya pasó un buen tramo de la temporada. Es hora que el técnico empiece a meter mano en el equipo. Y no me refiero a un par de cambios, sino a modificaciones más profundas. No le está encontrando la vuelta. Sergio Peña. Largo pino está allá. ¡Sacó lo car! ¡Gol! Señoras y señores. ¿Y por abajo qué? Bueno, se gritó con todo en el banco. ¿Este aquí? Por su parte, disgustado, se dio vuelta y se puso a charlar con sus ayudantes. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. 1-0 el partido. Anotar tan rápido es un gran golpe. Pero ahora tienen que sostener la ventaja. El envío largo que se hizo. La marca en el camino. Sergio Peña. Manda la pelota al lateral. ¡Rotado! ¡Cartagena! ¡Largo envío! ¡Cocar! Marca, pase. Balón largo. Traba y quita. Abram. Paraguay. No pudo sacar diferencias con su rival en el partido anterior, aunque fue un entretenido 2 a 2. Alzamendia. Largo envío. Cartagena. Tiro demasiado, Abba lucha y gana. Hay falta 2, tiro libre. Y esto será la arqueta amarilla. Primera por Estado. La entrega mal. La entrega mal. La entrega mal. Limpia. Carpaquena. 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 Metiendo el pelotazo largo a dividir. El toque malo. El toque mal. 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 Más víncula. aquí a dividir lo trabaron justo mira abriendo el juego por ese lado va sacando el balón a dividir cierre justito buen cierre Almirón Viláquez Almirón dominando la pelota, levanta la cabeza Villa Santi se va rinando colocar Villa Santi igualó el marcador del partido anterior con una pilada monumental en el segundo tiempo Rayeta por abajo que este fin grita constantemente hay espacio, hay espacio quiere que ataquen rápido y con precisión con un caño pasa Viláquez acortando esa maniobra la pesica así es imposible elaborar una jugada para llevar peligro necesitan mejorar muchísimo la precisión de los pases abriendo a los pases 1-0 el partido en este inicio gana 1-0 atención lo movieron justito sin golosi no arrígalo la padula sí señor Opsay levanta la bandera en línea acercando el partido mira largo envío callens huiba sosa viene el centro bien atención para el tiro aquí habla la torre llega a los cines Deadpool y Wolverine de Marvel Studios este dúo se une para romper las reglas de Multiverso y por fin acabar juntos 25 de julio solo en Cines el tiro largo que se viene al derecha largo envío acabó perdió limpia Valbuena Arzabendia el tiro largo Abram Flores huiba Flores André Carrillo abriendo fuego por ese lado cierre Custico buen cierre aquí cortaba abre fuego puta que lustro falta clara y me parece que lo amonestaron el auto se está ahorrando el auto se está ahorrando el auto se está generoso y me parece que lo amonestaron y me parece que lo amonestaron y me parece que lo amonestaron esto que fue quien lo habilitaba tocándola para la derecha allí metiendo el pelotazo para que se arregle justito se la mordió Sanrano Flores pelota larga cartagena enciso largo envío aguantame balón largo mete un tres dedo bárbaro la padula la padula así se juega por la izquierda Sergio Peña el toque Viera Viera largo zapatazo enciso Viera Veláquez Viera Arce rico juego por ese lado Carpaquena Viera Enciso Sosa y lo robaron detrás pero con falta dice el juez señor Cáceres responsable del arbitraje sudamericano exactamente lo mejor del fútbol y el deporte y es bien lo vas a ver en un solo lugar Disney Plus vive en las ligas y competencias más importantes del mundo Disney Plus donde todo se encuentra así va largo pilotazo poniendo el cuerpo el envío largo al virón lo mueve justito extraño a CNM que será de la vida al señor Cáceres ahora no se acaba de salvar ya estaba amonestado el árbitro le dice basta es la última está jugando con fuego una más y se va a los vestuarios abriendo el juego por ese lado pelota larga Andrés Carrillo la padula Flores que abre juego la trucha abre juego mete un tres dedos genial el envío largo que se hizo Cartagena cierra buen cierre al derecha mete frontal Sosa largo pelotazo allí comienza la maniobra lo mueve justito que fue quien lo habilitaba y el árbitro marca el final del primer tiempo señoras y señores está ganando un tanto contra cero sí con muy buen primer tiempo agradable parece la orden del juez el segundo tiempo en marcha imagina un segundo tiempo entretenido más abierto con los dos equipos arriesgando más que nada por una cuestión de necesidad Callenz Flores tiro a colocar parro André Carrillo largo empío corriendo el cuerpo lo cierra impecable Perú busca volver a encaminarse en la senda del triunfo después del tropellón del último partido Arsabendia Arsabendia le roba limpito Abram Zambrano a vincula a lo largo a lo largo Abram Callenz Callenz Puiva Callenz Sanbrano André Carrillo Cuiva Cuiva a colocar a dividir a sacando el balón a dividir balón largo Sosa mete el cambio de frente atención señoras y señores hay tiro libre todos los partidos se demoran con él cuando mira que dirige bien habitualmente pero es una cosa sí que no lo tengo a CNM pero ahí está no lento todo lo mató en el pase largo pelotazo Balbuina la pelota para él metiendo el pelotazo largo a dividir así las modificaciones Viláquez Viláquez abriendo juego por ese lado mandando la pelota al córner señoras y señores el pelotazo el pelotazo por el pelo y el castigo es así mucho entregado mucha disputa Piedra Enciso Largo envío Sosa Abre juego La va tomando por este lado La pelota la va tomando Pica contado por afuera, atención Tienen que seguir atacando De esa forma Y la torre Ahora se va a poner más interesante Atención Arauco Zambrano Advincula Están bien ubicados en la mitad de la cancha Cortan todos los pases peligrosos André Carrilla Ahí pensó que picaba El pase era malo y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo Es un jugador que no necesita excusas para patir al arco En cuanto le dan un poquito de margen le pega Abrón Traba gana Le conecta la infracción Veremos si será conectado Sí señor Para el frente amarilla Doctor usted que dice 10 garros Firmó, tengo que firmar La receta ¿Ha sido jugador del grupo? Bueno hay tres posibilidades La extensión de garros y contratura Para mí es garros Pelota a la izquierda Mira Vilaques Va sacando el balón Allí vivir Manda la pelota al lateral Araujo Cuiva El lateral Que tiene que hacerse Limpia Villasanti Arzamendia Sosa Entregando ese balón Villasanti Vila La padula Atención que va de contraataque Va Cuiva Cierra Justito Buen cierre El envío largo a cualquier parte André Carrillo André Carrillo Vilaques Marca Pase Flores Abram 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 La pelota al medio Están mostrando mucho coraje En buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas instancias Del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posesión No señoras y señores No señoras y señores Le dio mordido Increíble Increíble Esta fue una tajada Descomunal Sabía muy bien lo que tenía que hacer Y claro Lo hizo a la perfección Pelota larga Arzabendia La pelota para él Siguen arriesgando sobre el final A pesar de estar en ventaja Espero Que no lo terminen lamentando André Carrillo Metiendo el exablazo largo Fuerte pase Y las modificaciones Se van a venir dos cambios El primer cambio No tuvo el efecto esperado El entrenador no encontró El desequilibrio que buscaba Y por eso Es lógico que busque variantes Zanabía Aquí trepan Arauco Quispe El tiro largo Que va reventando el balón Dicen que la mejor defensa Siempre es el ataque ¿No? Y este equipo sabe Que la mejor manera De defender la ventaja Es ampliándola Y ahora Garrate Arzabendia Perú Tramos finales del partido Va sacando el balón A dividir ¿Qué hay en el banco? De quién Juega la boca Bueno Donde la columna de allá Sí, sí Muy bien No, no tiene demasiadas Demasiadas soluciones Hoy Señoras y señores ¡Qué escapada! Fenomenal A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos En ataque Hasta los defensores Es el momento Es el momento de arriesgar Creo que todavía No salen de su asombro Abre juego ¡Vamos a lindia! Hay falta pues Tiro libre Señoras y señores Roja La torre amarilla Expulsado Se tiró feo Abram Se queda con 10 Perú Se vendrán las modificaciones ¡Vamos a lindia! ¡Vamos a lindia! ¡Vamos a lindia! ¡Vamos a lindia! Señoras y señores Lo que acaba de perderse Es un jugador Que le pega seco A la pelota Sus remates Son muy potentes Y los defensores Lo saben Así que tienen que Cerrarse rápido Para no dejarlo patear Perú Bueno Se caía de Maduro La torre ¿Se dice algo De estos cambios? Bueno Evidentemente Para renovar A los jugadores Que están sin energía A ver si Se puede controlar mejor Y para dar Algún peso ofensivo Para sostener el partido Y para A ver qué daño Provoca Algún jugador De reflejo Al derecha Largo pilotazo Un dipolo Bajo un diluvio Señoras y señores Se está jugando Este partido El siso Caño Arzomendia Va levantando Juego Araujo A dividir la pelota Va sacando el alquilo Calens Corsoa Señoras y señores Final del partido Ganaron por la mínima diferencia Fue muy justito Y eso se lo deben seguramente a la defensa Que tuvo un trabajo espectacular ¿Verdad? ¿Verdad?